Hola, nos da mucho gusto que nos acompañen nuevamente en un programa de Vindictas Filósofas. Y en esta ocasión vamos a platicar con la doctora Paulina Rivero Beber. El trabajo de la doctora se ha enfocado no nada más a descubrir a un niche músico, a su filosofía, cómo llegó a Heidegger y un debate fundamental en su trabajo, la bioética, esta actualidad de la bioética. Comencemos. Me interesaba comprender qué era eso que llamamos vida por la que todos pasamos de maneras tan diferentes. Por eso, al concluir el bachillerato decidí alejarme de todo y probar una vida diferente. Me fui a la sierra. Ahí la vida transcurría en armonía. La lluvia se anunciaba a lo lejos, conforme pasaba golpeando los maizales. Había tortilla, chile y frijol. En la miseria conocí a la gente más generosa de mi vida. De noche en el jacal de sacerdote, me acunaban las voces de campesinos que hablaban de posibles diálogos y acuerdos o de armas y revolución. Yo, mujer con poca edad, enseñaba a leer a los niños. Volver a la ciudad, lo hablé con el sacerdote, cabeza del movimiento, y me dijo, La revolución requiere gente preparada. Estudia. Nunca volví a la sierra. Aún hoy, esa es una deuda y un dolor. Hoy continúo sin comprender qué es la vida, pero sé que su valor está en ella misma. Debemos defender la vida en nuestro planeta. Mujeres y hombres por igual y por igual animales, plantas y ecosistemas. La vida es un misterio que debe ser respetado. Solo esa lucha atenuó el dolor de no haber regresado a la sierra. Educar en la UNAM, la Universidad Pública de la Nación, es ahora mi trinchera contra la desigualdad social. Pues ya estamos aquí en el estudio con la doctora Paulina Rivero Weber para platicar, para desentrañar todo ese trabajo que ha hecho a lo largo de los años y que nos parece maravilloso sentarnos ahora a discutir contigo, Paulina. Muy, muy bienvenida. Muchas gracias. Platicábamos en algún momento contigo esta beta tuya primaria. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te hace no dormir de noche? ¿Y qué es eso que como persona, como filósofa te ha motivado? Sí, sí, platicábamos como por ahí algún filósofo dice que los que nos dedicamos a la filosofía es porque algo nos inquieta al grado de no dejarnos en paz. Yo creo que las inquietudes filosóficas todos las hemos vivido, todas las personas y algunos no podemos soltarlas y nos quedamos ahí, ¿no? En mi caso fue un poco el sinsentido de la vida, la falta de sentido en muchas cosas. Desde chica me impresionó mucho el sufrimiento de los niños, por ejemplo, que se refleja con tal crudeza en una obra como los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. ¿Cómo podemos justificar una vida en la que hay inocentes que sufren? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Tiene un sentido la existencia o no tiene ningún sentido? ¿Y entonces para qué estamos acá? Yo creo que eso es algo que todos hemos llegado a pensar o a sentir en algún momento y en los filósofos lo que hacemos es, cuando sentimos esa corriente de aire descalofriante que no entendemos, lo que hacemos es abrir bien la ventana y decir, ¿qué hay ahí? En lugar de cerrarla y decir, yo no quiero saber de eso, ¿no? Y sí, es el sentido o el sinsentido de la vida. Claro, y esta especie de espina que te tenía por ahí es lo que te lleva a la filosofía. Cuéntanos, porque tu historia es entrañable. ¿Cómo llegaste a la filosofía? Eras una jovencita también, nos has contado esas experiencias muy tempranas. Muy tempranas, sí. Sí, pues ante esta falta de sentido, el único camino que vi como posible fue retirarme de la vida mundana. Me fui a la sierra y en la sierra me di cuenta de muchas cosas, me di cuenta como de la gente más humilde y más necesitada es la gente más generosa. Y luego cuando me comunicaron, cuando bajé a preguntar si había entrado a la universidad, pues sí fue muy difícil tomar la decisión de regresar a la ciudad. Pues yo era joven, yo pensaba que sí, íbamos a hacer una revolución y pensaba que me iba a preparar. Y la realidad es que una vez que llegué a la universidad, yo me enamoré de la universidad, en particular de la filosofía griega. Comencé con el idioma antiguo que nunca logré finalmente manejar al 100, pero tuve mucha suerte, hubo grandes profesores que me acogieron, con Conrado Gerslán, Eduardo Nicol, y estudié Platón, y estudié todos estos intentos de respuestas ante el sentido de la vida. Y que tú juntaste muy bien de esa experiencia que tuviste en la sierra a la Facultad de Filosofía. Paulina, ¿qué es la vida? Nos comentabas justamente esa línea. Sí, creo que en ese primer momento yo no logré responder esa pregunta y me conformé con estudiar algo que me apasionaba, que era el mundo griego. Pero después, cuando un poco más adelante maduré un poco, creo que sí he dado una respuesta que me satisface a mí, por supuesto. Creo que es una pregunta cuya respuesta objetiva y universal es imposible de encontrar. Pero creo que también lo logré gracias a ese momento previo de estudio de los grandes griegos, de los grandes pensadores griegos, que finalmente fueron los creadores de la filosofía como la conocemos hoy en Occidente. Porque ese es también otro tema, ¿no? En nuestro país y en general en toda América, somos más eurocentristas que los europeos. Sí, y en muchas disciplinas, casi en todas nuestras disciplinas, incluso la historia, por supuesto. La filosofía parte de Grecia y continúa. Y claro, más adelante fue cuando me di cuenta que había todo otro mundo que no se estudia académicamente, pero que también es filosofía, ¿no? Claro, claro. Justo el fundamento del pensamiento que has trabajado. Y acompáñenos ahora a ver una cápsula en este Vindictas Filosofía de la doctora Paulina Rivero Beber. Nietzsche no invita a hacer sufrir al otro por placer. Lo que denuncia es que el ser humano es una bestia cruel que ha sido amaestrada, pero no por eso ha dejado de ser cruel. Y la prueba de ello es el cristianismo, el refinamiento máximo de la crueldad. En el proceso de espiritualización que ha vivido la humanidad, el dolor causa cada vez más daño. A mayor culturalización, mayor la habilidad ante el dolor. Ergo, el dolor se ha espiritualizado. El cristianismo ya no quema vivo a quien no le obedece, ya no le tortura físicamente, pero tiene formas más sutiles para castigar y dominar. Nuestra sociedad ha sobrevalorado el conocimiento racional, cuando en realidad no somos más que animales que, en un apartado rincón del universo, hemos creído poder conocer las cosas, y lo que es aún más conmovedor, hemos creído que, al ponerla en palabras, alguien más podrá llegar a entenderlas. Pero no somos más que micos imitando los gestos de un dios del que no sabemos nada. Quizá nuestro conocimiento no sea más que un mero invento, no más de lo que es el conejo de la luna, una invención para contarnos bellas historias que nos ayuden a sobrevivir. Paulina, un tema que a mí me ha llamado poderosamente la atención, así como hay personajes en la historia, por ejemplo, Winston Churchill, que descubrimos que era un pintor apasionado y un buen pintor. En tu trabajo has descubierto un Nietzsche músico. Primero cuéntanos cómo llegaste a Nietzsche en tu filosofía, y luego cuéntanos esta parte de Nietzsche músico. Bueno, fíjate que a mí, todo este tiempo inicial en la facultad, Nietzsche era como algo que estaba ahí, pero con lo que yo no quería nada ver, porque pensaba que era un filósofo muy poderoso y no me sentía preparada, nunca lo estudié. De manera que yo cuando decidí que tener hijos, una vez que tuve a mi hija en los brazos, dije, pues es que esto es la vida. Y renuncié a todo, me fui a atender a mis hijos, pensé que era para siempre. Por ahí tenía muchas voces diciéndome, bueno, pero ¿cómo? ¿Es posible? Pero yo estaba muy contenta con mis hijos, hasta que claro, siempre llega el día en que nos damos cuenta de que es un error. Llega el día. Sí, un error, dejar tu propia vida y ocupación. Regresé a la facultad, fue muy difícil, que volvieran a creer en mí, fue tremendamente difícil. Pero durante ese interín empecé a leer a Nietzsche por mi cuenta. Sí me di cuenta de que en efecto era un filósofo muy fuerte, pero me sentía con la madurez de entrarle y de permitir que Nietzsche me moviera el tapete, porque Nietzsche no solo lo mueve, quita el tapete, el suelo, el fundamento y todo. Entonces, cuando regresé, yo ya estaba muy metida con los estudios de Nietzsche. La doctora Juliana González fue la única que me, digamos, me tomó en serio, me volvió a abrir las puertas, me permitió ser su ayudante algún tiempo y luego me permitió empezar a dar una materia. Hice mi primera tesis sobre Nietzsche y el problema de la verdad. Y ya me quedé, ya hice posteriormente un trabajo sobre Heidegger para el doctorado. y un poco ahí fue para mí un punto de inflexión porque al terminar más o menos ese doctorado se viene en el mundo entero una serie de festejos por Nietzsche. Era un festejo conmemorativo. Y yo, que había leído con mucho cuidado su vida, sabía que había compuesto música. Hicimos un gran homenaje en la facultad. En aquellos momentos el director era Gonzalo Celorio. Y nos permitió hacer varios eventos entre una compañera, Greta Rivara, Camaghi y yo. Hicimos varios eventos. Y yo me empeñé en que se cerrara todo con un concierto porque dije, esto le hubiera gustado a él, ¿no? Fantástico. Y tengo la bendición de que tengo un hermano que es un músico maravilloso, Gustavo Rivero. y una colega me ayudó a conseguir las partituras, Rebeca Maldonado, que estaba en Alemania y me las encontró. Un gran tomo con todos sus trabajos. Y con el oído y el ojo de mi hermano, que es completamente musical, digamos que tomamos lo que más nos parecía representativo. Hicimos un disco compacto. Bueno, hicimos este cierre del homenaje, un concierto, y de ahí salió el disco compacto que ha sido muy afortunado. Se ha reeditado muchas veces. Y es algo muy bonito. A mí me da mucho gusto porque creo que a Nietzsche le hubiera gustado mucho saber que en un país latinoamericano que él alguna vez tuvo la ilusión de conocer, él se hizo la idea, dijo, yo podría vivir muy bien en México. Yo creo que es como cuando nosotros decimos, ay, yo podría vivir muy bien en una cabañita en Suiza, una cosa muy idealizada. Claro, por supuesto. Pero fue algo muy hermoso descubrir todo este mundo musical. Y yo sí creo que los estudiantes de Nietzsche deben de conocer la música de Nietzsche. Y esta música de Nietzsche, ¿habla un poco no nada más de su persona, sino de su pensamiento? Fíjate que curiosamente nunca musicalizó algún pensamiento propio, pero sí eligió poemas muy representativos de su pensamiento. Sobre todo, por ejemplo, el poema de Luandrea Salomé, una mujer maravillosa, bellísima, inteligentísima, de avanzada, de la cual evidentemente se enamoró como un loco y no logró que le hiciera caso. Entonces, ella compuso una oración a la vida, un poema, y él lo musicalizó. Y es casi, casi es la filosofía de Nietzsche, ¿no? Es, dice, así te quiero yo, vida, con todo tu dolor, con todo tu placer, así te acepto. Y cuando finalmente me arranques de ti misma hacia la muerte, te dejaré como se dejan los brazos de un querido amigo, ¿no? Este... Y si no tienes ya hoy nada que darme, entonces dame tu dolor, dame tu espina, también es parte de ti, ¿no? Y este poema lo escribe una muchachita de 19 años desahuciada. ¿Qué tal? Pero qué profundo, imagínate lo que nos estás diciendo, Paulina. Muy fuerte. Filosofía, música, poesía, pura... fundamentos de la vida. Y con esto me quiero quedar, porque acompáñenos a una pausa y vamos a continuar aquí platicando con la doctora Paulina Rivero Weber en Vindictas Filosofía. Ya estamos de regreso en el estudio para seguir platicando en Vindictas Filosofía. La doctora Rivero Weber nos acompaña, Paulina, y siguiendo hablando de temas muy, muy importantes en tu trabajo, Heidegger. ¿Cómo llegas a Heidegger? Y después platícanos del taoísmo, la bioética, ¿cuántos temas importantísimos? Sí, sí, ha sido un camino que aparentemente ha sido un camino con muchos ingredientes. A mí Nietzsche me llevó a Heidegger, porque Heidegger tiene una obra grande sobre Nietzsche. Son cuatro lecciones muy importantes, cuatro tomos muy importantes, que no coinciden todo con su interpretación, pero ahí me enganché con Heidegger. Y al concluir mi trabajo doctoral sobre Heidegger, yo concluí diciendo, bueno, pues, es que esto es ecología. Claro, Heidegger nunca dirá esa palabra, ni se considerará a sí mismo un pensado ecológico o ecologista, pero es una ecología en un sentido completamente radical. Es una cosa radical, no en el sentido usual, sino en el sentido auténtico. Se va a las raíces del problema. ¿Por qué le está pasando esto al mundo? ¿Por qué estamos destruyendo el planeta? ¿Por qué hemos visto al mundo de esta forma, que nos hemos creído sus dueños y hemos hecho lo que hemos hecho con el planeta? Entonces, platicando alguna vez en un congreso con un colega hindú, me dijo, es que esto que tú manejas, yo le platiqué como yo por mi cuenta leía el Tao Te Ching, que era como taoísta avergonzante, porque en la facultad esto no se toma en serio. Y este profesor hindú me dijo, es que esta liga que tú haces entre Heidegger y la filosofía oriental, hay quien la hace muy en serio, tienes que conocer a este grupo de gentes. Entonces, él me introduce a la sociedad de filosofía comparada que tiene su sede en Hawái, que ha sido creada básicamente por Roger Ames, por Graham Parks, por Hans-Georg Miller. Y tuve la oportunidad de conocerlos a todos ellos, gente maravillosa, gente increíblemente generosa. Aprendí mucho, muchísimo con ellos. Y aprendí a hacer taoísmo filosófico de manera académica, a poder realmente estudiarlo bien. Ese pecado culposo que tenías ahí. Sí, sí, ya no tuve necesidad de esconderlo, ¿no? Claro. Aunque siguen pensando algunos que, bueno, alguna vez le dije a un colega que yo estaba haciendo una comparación entre Nietzsche y el taoísmo, y me dijo, qué barbaridad, pobre Nietzsche, hay que defenderlo contra las interpretaciones que se hacen de él. Dije, bueno, ni hablar. No cabe duda que, pues, este, no todos estamos abiertos, ¿no? No, claro. Y además también en todas las ciencias sociales siempre han puesto al hombre en el centro. Me parece magnífico, ¿no? En la historia. Sin embargo, esta forma de servirnos de la tierra, sin ninguna consecuencia, lo podemos decir en estos términos actuales. Pero qué interesante, Paulina, que tú le buscas a un filósofo como Heidegger esa base y esa bioética que ahora tú trabajas y defiendes tanto. Sí, juntos, taoísmo y Heidegger, creo que finalmente me lanzan a la bioética. Y sí creo que la bioética es una filosofía práctica. Y en ese sentido, sí creo que en la bioética nos vemos obligados a todas estas cuestiones que aprendimos a lo largo de nuestra formación a aterrizarlas a la aquí y a la ahora del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? El valor de la vida ya no es un concepto más, sino ya es en serio. Comprometete a lo que vas a decir. Va a tener implicaciones, resonancias realmente en el mundo real, en el mundo que vives a diario. Y ahí fue cuando la bioética me tomó con todo o yo tomé con todo a la bioética, ¿no? Que tiene, bueno, pues tú lo sabes, que abarca temas sobre el valor de la vida, que fue lo que siempre me preocupó, sobre el valor de la vida, pero no ya solamente humana, sino en sí de la vida animal. Por supuesto. No, de la vida del planeta, incluso de los ecosistemas que sin estar vivos sostienen la vida como el agua, como el aire. Y otras cuestiones como el valor de la mujer como un ser vivo frente al hombre como un ser vivo y la relación hombre-mujer, ¿no? O sea, la bioética finalmente abarca todo lo vivo. Claro. ¿Cuántas categorías? ¿Qué abanico? Porque justamente la vida es todo ese abanico, ¿no? No nada más ensimismarnos en esta actividad, en este pensamiento del hombre, sino cómo se relaciona, incluso en este momento lo acabas de decir, con lo que respira, con la atmósfera. En fin, Paulina, conceptos que nos tienes maravillados. Y justamente acompáñenos porque vamos a ver una cápsula más sobre estos temas que ha trabajado la doctora Paulina Rivero-Bever. La realidad es que las mujeres no encuentran en la literatura clásica heroínas triunfantes, ni heroínas que transformen su entorno. Los patrones femeninos inducen a la dependencia psíquica y emocional. De ahí que ellas, más que servir como ejemplo de las mejores facetas de la mujer, como debiera ser el caso de una auténtica heroína, presentan las peores, las más peligrosas. Lo que requiere la mujer de hoy es una literatura donde las mujeres no corran afanosamente hacia los hombres y se suiciden por ellos, sino mujeres que sean capaces de correr tras de sí mismas. Mujeres que encuentren en sí el punto de equilibrio, el centro fundamental, el proyecto más importante de la vida. Falta que la mujer triunfante deje de ser una excepción en la literatura, que la heroína triunfante exista de manera más corriente. En esta última parte, Paulina, de nuestra plática, me gustaría preguntarte, hablabas en el segmento anterior, nos comentabas esta superioridad, me atrevo a decir, de la especie humana por sobre encima de todas las formas de vida. Platícanos, platícanos justo este debate actual. Sí, bueno, yo creo que la gran sorpresa y la gran paradoja, tanto para la filosofía como para la ciencia, es darnos cuenta que todo este camino de conocimiento no nos ha conducido a ser mejores personas ni entre hombres y mujeres, ni entre una raza y otra, ni entre la humanidad y el resto de las especies. O sea, si te fijas, estoy hablando de racismo, espesismo y sexismo. El racismo, esta creencia en que el color de la piel nos va a hacer superiores o inferiores es grotesca. Absoluta. La creencia del sexismo, que ser hombre o mujer por tener esa diferencia, digamos, genética de haber nacido hombre o haber nacido mujer, vas a ser superior o inferior, bueno, es otra barbaridad. Y la última gran barrera que es el especismo es esta creencia de que nosotros por ser una especie racional valemos mal que el resto de las especies que aparentemente no lo son. Y digo aparentemente porque hay quienes consideran que sí lo son. Pero independientemente de que un animal piense o no, ¿qué nos hace creer que somos superiores o que merecemos adueñarnos del planeta para nosotros? Sí. Y no que cualquier otra especie tendría el mismo derecho a vivir en su mundo, a no encontrar redes en sus caminos, a no encontrar barreras en los desiertos, a no encontrar, a simplemente poder continuar con su vida. Y cómo esto no solamente le ha hecho daño al resto de las especies, sino al mundo en su conjunto. Sí. Esto nos ha llevado a una situación límite en la cual si no cambiamos, pues el planeta y la vida de todos los animales y de los seres humanos están en fuerte riesgo. Entonces, yo creo que el gran reto que tiene la bioética filosófica es insistir en nombrar, ¿no? Claro. En darle su nombre a las cosas, ¿no? Cuando hablas de especismo, todavía hay gente que se burla de que tú hables de la posibilidad de que el ser humano no sea superior al resto de las especies, ¿no? Sí. Pero si no nombras algo, no lo ves. Por supuesto. Si no nombras algo, no lo señalas. Entonces, hay que hablar de especismo porque existe y porque nos está haciendo notar que el mero hecho de pensar no nos hace necesariamente superiores moralmente. Al contrario, pareciera ser que nos ha llevado a conducirnos de una forma con una falta de ética radical para con el resto de las especies y en muchas ocasiones necesariamente para con nosotros mismos como especie, ¿no? Entonces, este, démosle nombre a las cosas porque esto lo habíamos hablado en alguna otra ocasión, solamente las cosas existen en la medida en que las nombramos. Claro. Y esto que planteas, este debate, el ser humano incluso abstraído como si no tuviera una relación directa con el resto del planeta, de las especies. Platicábamos, yo pertenezco a una generación donde me dijeron que el ser humano tenía el derecho de explotar cuanto recurso hubiera y como dijiste al principio, tampoco es que haya sido la búsqueda, encontrar ya esa búsqueda de la felicidad, todo lo contrario, ha ido en la destrucción del ser humano y otras especies. Podríamos platicar aquí muchísimo, Paulina, y ya, digamos, también importantísimo categorizar el tema, el tema de género, tú hablabas también la relación mal entablada entre los géneros. Sí, sí, es una desgracia que todavía carguemos como humanidad con ese problema y caigamos en la absurda creencia de que ser hombre o ser mujer nos pueda dar algún valor, algún plus o alguna devaluación. Creo que es la primera cuenta que tenemos que arreglar como humanidad si queremos luego arreglar cuentas con el planeta. No es posible que continuemos con violencia en los hogares, no es posible que la mujer continúe obedeciendo de manera sumisa y ciega al hombre, no es posible que haya labores femeninas y labores masculinas, somos seres humanos, por igual podemos manejar una máquina, lavar un traste o poner un pañal, esto es, ya no podemos dividir el mundo de esa forma. Claro que no. Tenemos que respetarnos como seres humanos, hombres y mujeres por igual. Por supuesto Paulina y encontraremos, me atrevo a decir, una mejor relación, una mejor relación como seres humanos que somos. Claro, que nos permite establecer esa armonía con el resto del planeta. Bueno, esa es la esperanza, esa es la salida que queremos todos para esta historia. Me quedo con esa esperanza que nos dices, muchas gracias Paulina por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias a todas ustedes. Gracias. Y pues, muchas gracias por estar en un programa más de Vindictas Filósofas, en esta ocasión, esta charla entrañable que tuvimos con la doctora Paulina Rivero Weber. Gracias. 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 Gracias.